¡Suscríbete al canal! Carlos Daniel, cuéntanos un poco sobre cómo han sido los entrenamientos todo este tiempo. Han sido muy buenos gracias al señor Mario que nos ha podido colaborar con su apoyo en los entrenamientos, entrenando al portero con tiros libres, con penaltis, a los defensas como yo. Nos han entrenado con delanteros, nosotros a poder quitarles el balón a ellos. También gracias al señor William y don Hernando hemos podido también mejorar. El último entrenamiento que tuvimos fue con don Hernando. Gracias a él ganamos en el último tiempo en los penaltis y pues ya. Daniel, ¿cuáles fueron los equipos más duros de vencer? Villa Sanconia, el de la final, Villamaría 2, Illa. Daniel, ayer cuando el alcalde municipal se entregó los uniformes, tú les dices unas palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué le dijiste tú al alcalde? Que le dije al alcalde que estaba bien lo que había hecho. Y gracias a la... le quería agradecer al alcalde por todas las actividades que ha hecho, que por eso no había tanto chino en la droga. Muy bien, Daniel. Daniel, ¿tú sabes qué es lo que el alcalde municipal está haciendo con los niños ahorita? ¿Tú sabes algo de lo que está haciendo por los niños? ¿Qué está haciendo? Que sepas tú. A él ahorita está haciendo la biblioteca municipal para todos los niños. Él ahorita hizo un circo para ahorita, para presentarlo el sábado, el viernes y el lunes y el domingo. Va a ser una piscina para que todos aprendamos a nadar como una supervi... para supervivir, una supervivencia y ya. Bueno, finalmente un mensaje para todos los niños y niñas que te están viendo. Que se superen en su récord, en su récord, que un día esto lo van a poder lograr. Perfecto, muchas gracias. Gracias a Daniel. Y pues bueno, los dejamos ahí con la página, con guapucheros.com, con Mosquera TV. Que tengan un buen día.